También tenemos allí un profesor de matemática Charlie, Charlie, ¿está bien si le paro ahora? Ahora, voy a preguntarte por qué nombre de Charlie ¿Will ring bell as much this number is? Le voy a pedir un número ¿Un número? ¿Un número? ¿Un Charlie? ¿Tocará la campana? ¿Un número? ¿Fuerves? ¿4, ¿25 o cuatro? ¿5? ¿4, ¿5? ¿5? ¿4 7? ¿Ok, ven un 5, 4, 4, 5, 5, 5, entre unabel ¿D예 sete tres, 5, 5, 5, 4, ¿5? Bueno, un aplauso Venga, otro número Número, no, no Número, no Número 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 9 Tres finalmente Tres Número 9 super, nube 9, 9, 9 veces 9 ya, nube 9, 9 ya wow, super, super, super super, super, nu ban��요 5 1 1 1 0 1 ¿Ya? ¿How much is that? ¿Eh? 5 5 5 y 4 ¡Ah! ¡Abra uno! ¡Bien! 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 ¡Bien!